Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Verso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ofecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ofecerme postrada ante ti Mi corazón puede estar ahí El cielo se viste de gala Jamás se ha visto así Pre-coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Verso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pre-coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Tengo que el regalo de Dios Así se va a ser Coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Get ready for the instrument Instrumental Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Creciendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Creciendo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Coro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis